Así es, muchísimas gracias. En Hable Como Habla Televisión Digital escuchamos al pueblo y para ello me acompaña Doña Daisy. Ella quiere poner una denuncia contra un guardia de seguridad. Doña Daisy dice usted que ya no lo aguanta este guardia porque le camina diciendo sidosa, así en la calle. Así es, yo cada vez que él me mira me dice sidosa y yo tengo las pruebas necesarias allá en mi casa que demuestran que yo no tengo esa enfermedad que él dice. Supuestamente él me trata así y hasta le dijo a mi marido que yo tenía esa enfermedad. Entonces vengo yo y le digo, verdad, que a mí no, por favor, no me andes diciendo así en la calle. Entonces yo te quiero pedir disculpas y te ofendí algún día. Entonces, pero no me dejó ni hablar el hombre y me pega de un solo en la cara. A puño limpio. Exactamente, así es. Este problema ya es viejo, dicen. Ya, ya es de tres meses, ya días, desde el año pasado. Pero él donde la encuentra, usted le dice sidosa en la calle. Exactamente. Y supuestamente dice él que está, que está loco, pero eso es mentira. ¿Es el guardia de seguridad? Exactamente. ¿Qué familia de ustedes es él conocido? No, familia mía no. ¿Cuál es el nombre de él? Este, Carlos Fajardo. Ahora bien, ¿qué gran problema que se tienen entonces? Porque donde se miran él dicen que le pega su puñetazo a usted. Bueno, ayer fue la primera vez que me pega. Ayer fue la primera vez. Pero yo no voy a aguantar eso. ¿Va a ir a los juzgados? Exactamente. ¿Y tu esposo lo anda acompañando también? Así es. Ahora bien, caballero, ¿él es familiar de ustedes? ¿Conocido? Sí, es primo, es primo mío, pero a mí no me reconocen como familia ellos. Porque mi papá se llamaba Gustavo Noires Fajardo, ¿va? Mi papá no me reconoció. Ahora bien, este muchacho ya no lo aguanta. Su mujer dicen que le camina gritando un montón de cosas en la calle. Sí, es que le ha caído mal él a ella. Y ayer ella le iba a reclamar, a decirle que le iba a pedir perdón, ¿va? Y no la dejó ni que le hablara y le pegó a campancanazos. Que ahí todos miraron hasta los guardias de seguridad y él a Tablavés y los vecinos miraron cómo la golpeó. ¿Y ella se hizo exámenes ya por lo que él anda diciendo que ella tiene SIDA? Sí, ella tiene los exámenes, ella tiene los exámenes que se ha hecho ella. Y como él es primo mío, pero ellos no me reconocen como primo. Él me dice, esa mujer tiene SIDA, me dice, deja, deja a esa mujer, me dice. Que esa mujer es loca, me dice. Sí, porque ella, es cierto, ella parece de epilepsia. Ella parece de epilepsia, pero ella no se mete con nadie. Sí, él le pegó esos macanazos que la golpeó, es lo que quería matarla. Y ella dice que él, la amenazado dice que la va a matar. Eso es lo que no me gusta a mí. Bueno, usted lo que quiere, ya para ir culminando, decirle a la autoridad es que de una u otra manera ponga un orden de alejamiento contra él. Exactamente. Para que no se acerque a usted. Exactamente, yo quiero un alejamiento para que él se aleje de mí y no me vuelva, pero ni a dirigir la palabra. Simplemente que no tengamos comunicación. ¿Y estos papeles que anda de qué son? Son del juzgado. Sí, ¿verdad? Y son de una denuncia contra él. Sí. Para que él nos acerque más a usted. Exactamente. Bueno, ahí está, muchas gracias, dígame. Y la sobrina mía, ella que dice que no me reconoce como familia, ella es licenciada, ella es profesor. Ella dice que si se muere la mamá, la mamá de ella, a mí me va a meter preso. Y dice, ¿y por qué me va a meter preso? Si yo le hablaba con educación, le dijera, mire, venga, la llamaba para que viniera a dialogar conmigo. ¿Y qué barrio son ustedes? Las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias. Aquí está, una pareja, miren, que está denunciando a un guardia de seguridad porque dicen que le camina gritando ahí en la calle que tiene sida. Y ayer la golpeó en su cara. Hay una denuncia allá en el Ministerio Público. Hay también exámenes de medicina forense para demostrar lo que esta persona anda gritando en la cara. Y ojalá pues que haya orden, ¿verdad? En este matrimonio y también en problemas que se podrían dar familiares en este lugar. Compañero, David Matute me acompaña en cámaras con ustedes a Estudios Principales. Gracias.